Hola, Capricornio. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 16 hasta el domingo 22 de diciembre de 2019. Estás viviendo un tiempo excitante, pero si no lo aprovechas podrías perder buenas oportunidades y apenas ser consciente de que este tiempo es uno de los buenos. Trabaja en el presente, que es tu realidad, por supuesto, pero no pierdas la visión del futuro y sobre todo esta semana mismo, plantéate a ti mismo o a ti misma otras metas más elevadas de superación a fin, sobre todo, de mejorar tus condiciones laborales económicas. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos y en el amor esto es bastante común, por eso debemos irnos adaptando tiempo al tiempo, cosa a cosa. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado, lo sabrás en su oportunidad, pero mientras tanto disfruta de lo que ahora tienes y goza de la vida plenísimamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En el tema de la salud, tienes una semana en la que es probable que te cueste hacer algún tipo de cambio de hábitos, ya sea en alimentación, ya sea en actitud de coordinación, pero la verdad es que te vas a desenvolver muy bien. Martes, miércoles y jueves son tres días centrales en los que vas a tener una amplitud de miras de salud muy, muy buenas. Para el tema del trabajo, hay muy buenos efluvios en tu signo, así que adelante con esos planes personales. Si tienes que presentarte alguna entrevista de trabajo, estás en el mejor de los momentos. No te inquietes cuando algo se demore, es parte de un proceso del que emergerás con más potencia del que antes tenías. Además, semana ideal para nuevos cambios, semana ideal para nuevas entrevistas, lanzar solicitudes e incluso, aunque tengas trabajo, ¿por qué no echar un vistazo a otras empresas que a lo mejor te ofrecen más y mejor? Para el tema económico, antes de firmar algún documento con alguien que no te inspire confianza del todo, será menester que te proyectes de una forma concreta al mejor estilo creativo e imaginativo de tu signo. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 6, el número 34 y el 48. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, tienes una semana estupenda para el amor porque tienes de tu parte la energía de Venus y al mismo tiempo una luna maravillosa que irá menguando poquito a poco y eso también va a ir calmando los hábitos del amor que va a ser más suave, más dulce. Exprésate, no te quedes en silencio en esta semana, pero hazlo con suavidad, hazlo con tacto, con calma, con sentido común. Si estás soltero o soltera, tienes una semana majestuosa, tienes una semana en la que vas a pasártelo en grande. Te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube y además si quieres recibir totalmente gratis todos los días tu horóscopo diario, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. En primer lugar, comprueba cómo aparece en pantalla que estás suscrito o suscrita a este nuestro canal, después activa el símbolo de la campanita y por último del desplegable selecciona todas para que así puedas recibir todas las notificaciones que YouTube te proporcione, tanto en la aplicación como por correo electrónico. Sin más, disfruta de tu excelente semana. Hasta la próxima, Capricornio.